Tu pareja es una persona centrada, es alguien que sabe lo que quiere, lo que necesita, es alguien que piensa a futuro. Si la respuesta es no, ¿cómo crees que de verdad va a saber lo que quiere contigo en un futuro? ¿Cómo crees que sabe si en verdad se ve contigo, si ve un futuro para la relación? Pero no te preocupes, a muchas personas les pasa, muchísimas, incluso puede que te pase a ti, y todo se puede trabajar. Pero si ya lo hablaste, si ya lo intentaste, simplemente no funcionó, tal vez es momento de dejarlo ir. No permitas que nadie te quite estas tres cosas, tu autoestima, tu felicidad, y mucho menos, tu libertad. Check. ¿Te has dado cuenta que cuando más necesitas a alguien, es cuando más solo te quedas? Qué loco, ¿no? Quien no supo aprovechar una segunda oportunidad, mucho menos va a aprovechar una tercera oportunidad. Así que tú decides con quien pierdes, tu tiempo. Querido amigo, en cada mujer hay una bestia, una princesa, un ángel y un demonio. Así que tú decides, cual despiertas. Check. Check. Nunca subestimes mi capacidad de borrar tu número, y hacer como que nunca nos hubiésemos conocido. Check. Quédate con la tranquilidad, de que tú lo hiciste bien. Y tranquilo, porque tú no perdiste, a ti te perdieron. Yo soy Carlos Rizzo. La vida es muy tranquila y pacífica, hasta que te gusta a alguien, hasta que te enamoras. Quiero verte, te extraño. Avísame cuando llegues. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. No cualquiera se atreve a amar a una mujer que se ama a sí misma. Porque una mujer que se ama a sí misma, no ama a cualquiera. Check. Nota mental. Las personas van a lastimarte, y después actuarán como si tú los hubieras lastimado a ellos. Hay gente que te rompe, y después dice que te ama. En fin, la hipocresía. Y es que para serte sincero, nunca me han importado las cosas materiales que una persona me pueda dar. Me importa su tiempo, su honestidad, su lealtad y su esfuerzo. Llámame raro, pero creo que esos regalos, en dinero no los puede comprar. Déjate de ilusiones. Si no te habla, no le importas. Hay personas a las que vas a querer toda la vida. Estés o no con ellas. Check.